Yo ya no aguanto más esta esfera, tu cuerpo y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo todas mis razones para hablarte de amores, son las canciones que desvegan mis noches Quiero cantar contigo para nunca olvidarte Vete a tu mamá, yo me muero para tenerte junto aquí a mi lado Quiero que me escuchen, yo te estoy llamando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Yo te voy a decir toda la verdad Yo te daría mil besos sin vacilar Pasa la noche entera y voy moviendo porque me quieras